Hola a todos y bienvenidos un día más al canal ¿Qué tal estáis? Espero que estéis pasando un super verano que estéis disfrutando un montón de las vacaciones los que no tengáis y los que no tengáis vacaciones pues que por lo menos estéis disfrutando los días libres, los pindes yendo a la playa y donde queráis yo la verdad que estoy intentando hacer muchos planes y mantenerme ocupada que creo que es lo que mejor me viene ahora y lo estoy disfrutando un montón y bueno, hoy os traigo un vídeo que creo que puede estar muy guay donde les voy a dar 10 ideas de cómo combinar pañuelos tanto para peinados como para, como accesorio yo creo que puede estar muy guay porque sobre todo en verano que queremos algo rápido, que nos ayude a hacernos peinados rápidos o para las que no seáis muy mañosas como yo que soy nula para peinarme pues creo que puede estar guay y nada, que espero que os guste un montón el vídeo dadle a like si os gustan este tipo de vídeos y queréis que haga más de esta temática para así también saber un poco qué es lo que más os gusta ver y nada, que os dejo por aquí mi Instagram por si queréis cotillear un poquito, bolismear como yo digo mis fotos y nada, no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y ahora decís que sí, empezamos bueno, sobre todo lo que os voy a dar son ideas para peinados cómo utilizar los pañuelos en diferentes peinados pero bueno, luego también os daré dos o tres ideas de cómo utilizarlo como complemento incluso como prenda de ropa así que nada, a ver si os gusta bueno, el primero es súper fácil al final es hacernos una coleta también pensad que a las que tengáis el pelo más largo que yo pues os quedará mejor voy a quitar el anillo porque me molesta para hacerme la coleta entonces nada, podéis haceros una coleta baja o alta eso ya es a gusto de cada uno ¿vale? yo me la voy a hacer un poquito alta pero eso ya va a gusto o sea, podéis probar la coleta el tipo de coleta que más os guste y que más os favorezca bueno, ya le cogemos un pañuelo y en este caso he elegido este que es de un tamaño, pues, medio ¿vale? más o menos así bueno, esto es que no le he cortado la etiqueta pero debería ir de cortársela entonces nada, yo la voy a meter y lo que hago es hacer así ¿vale? como un pico o sea, un pico con otro pico lo voy doblando así para que lo veáis y bueno y cuando ya lo tenemos doblado lo que hago es fijaros la pongo por abajo y nada es súper fácil hacemos un nudito donde hemos puesto el coletero y listo y este sería el primer peinado con pañuelo podéis hacer lo mismo con una coleta más baja ¿vale? si queréis ¿veis? con una coleta más baja vale para el siguiente yo me daría un baño alto y muy desenfadado digamos vamos que no tiene que quedar perfecto de muchísimo menos pues así un bañito al flum flum como ya digo y nada podemos utilizar un pañuelo más largo por ejemplo este que yo este no sé si lo habéis visto pero me lo compré en París en una tienda vintage que os dejo por aquí el hall si queréis verlo y es un pañuelo de Hermes súper guay una ganga entonces lo mismo lo doblo pico con pico y lo voy enrollando así incluso pues bueno dejároslo así de lado incluso podéis haceros un poco el moño más despeinado o hacer la parte de la banda más estrecha para que se vea más pelo pero bueno la idea es un poco esta vale recogido con un moño sencillo pero que le damos el toque del pañuelo bueno y aprovechando que tengo el moñete ya hecho pues también con un moño vale la otra opción es por ejemplo yo cojo este pañuelo todos los he anudado igual vale entonces lo que hago es que en lo que es alrededor del moñete dependiendo si queréis que quede más largo pues le hacéis un nudo con solamente cubrirlo todo vale para que os quede así más larga para mí como me gusta más corto pues entonces lo que hago es a ver le doy una vuelta dos y entonces ya hago el nudito ahí y entonces queda así más cortito este a mí la verdad que me gusta un montón porque es súper práctico incluso para ir a la playa ya no llevas el típico moño solamente sino que te pones el pañuelito y ya como que cambia todo luego también podéis utilizar pues pañuelos más finitos como estos para hacer lo del lo del moño de hecho también queda muy bien con un moño más bajo podéis hacerlo más corto veis con un moño otra opción que a mí me gusta mucho es por ejemplo ¿no? voy a hacer un semi recogido con el pelo suelto entonces pues nada y a mí siempre me gusta como dejar unos mechones al principio pero me cojo así y me hago como una coletilla y siempre la cojo para estas coletillas que son más finas que coge más poquito pelo con gomillas de estas pequeñas elásticas ¿vale? de color pues negro en mi caso que es el color más oscuro que hay pero bueno en función de vuestro color de pelo y entonces con un lacito también de estos finos pues lo mismo y anudamos para que quede así es súper fácil pero ya le dais también otro rollo luego otra opción es con una bandana por ejemplo estas ¿no? que se llevan tanto negra, rojas ¿vale? de este tipo o bueno como un pañuelo cualquiera que os guste más a vosotras también pues cogerlo así y utilizarlo de diadema ¿veis? y queda así como una diadema y queda muy guay la verdad no sé también da otro rollo al look y ya veis que no y con el pelo suelto pero ya la dais otro rollo otra opción otra opción también es ¿vale? cogemos el pañuelo así en el pico un pañuelo así de un tamaño medio es que es muy complicado hacer esto sin mirarse a un espejo así y utilizar el rollo corsario que parecemos unos piratas pero también está guay para ir a la playa para tomar algo no sé al final son ideas para cuando no queremos invertir mucho tiempo en peinarnos pero queremos ir un poquillo monas con algo diferente pues utilizamos los pañuelos para salir del paso no sé a mí me viene muy bien la verdad y lo voy a usar un montón lo voy a poner muy en práctica este verano porque yo soy súper dejada con el pelo pero mira por lo menos te das el pañuelo y ya te da otro rollo otra idea de llevar pañuelos en este caso no va a ser un peinado sino que bueno este ya es súper típico ya la conoceréis todos pero que también viene bien repasarlo que a veces se nos olvida ahí tenemos estas cosas y no las usamos y dan otro rollo al look es utilizarlo así como un pañuelo para el cuello anudado que da como otro toque al look y más roquerillo y la verdad que está súper guay yo esto sobre todo pues en primavera o en otoño lo suelo utilizar bastante luego otra idea para darle uso a nuestros pañuelos es utilizarlos como complemento como accesorio en los bolsos es decir un pañuelito así anudado en el bolso pues le da otro rollo ves le da otro rollito al típico bolso que ya tengamos siempre por casa y que bueno pues también puede estar guay para darle un nuevo aire a nuestros bolsos luego otra cosa que yo hago un montón es hacerme tipo brazalete con los pañuelos bueno estos son apaños que tiene que hacerse una para hacerse los nudos sola pero bueno yo lo hago así la verdad y me va bien vale y entonces pues nada ya tienes aquí una bandolera o sea una bandolera digo un brazalete más original con el estampado que tú quieras que te puede ir con el look y la verdad que queda súper guay también no sé a mí me gusta y otra idea para utilizar un pañuelo si tenéis un pañuelo así súper grande como el que tengo yo así que es muy guay pues nada lo que hacemos es lo doblamos extremo con extremo vale lo hacemos así vamos vale me hice bikini porque si no entonces lo que hacemos es uip estos dos vértices anudarlos pero bueno bastante para abajo y entonces los ponemos así para atarlo al cuello y entonces ahora esto lo atamos aquí detrás y ya daremos un top ¿qué os parece? está súper guay ¿no? ¿verdad? no sé a mí me parece también súper buena idea para salir a tomar algo darle una doble vida también al pañuelo para incluso en la playa llevarte el pañuelo que te sirva para mil cosas bueno y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado un montón el vídeo que os haya dado ideas para poder darle más uso y más vida a nuestros pañuelos que seguro que tenéis por ahí en casa más de uno guardados en el cajón y darle un montón de uso a los pañuelos que ya habéis visto que tienen infinidad de utilidades incluso para los que tengáis el pelo más largo que yo no lo he hecho porque la verdad que no me lucía hacerlo para enseñaroslo porque lo he intentado pero si tenéis el pelo mucho más largo podéis incluso utilizar el pañuelo entre la trenza cuando hagáis la trenza coger un mechón y juntarlo con el pañuelo y entrelazarlo luego queda un efecto súper chulo en la trenza o sea podéis jugar a un montón de cosas y nada que no olvidéis de suscribiros al canal y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo